Bueno, nosotras nos sentimos muy felices de estar aquí porque siempre queríamos visitar México y ahora que por fin estamos aquí, estamos muy entusiasmadas a ver nuestros lápiz aquí en México y sí, estamos muy felices ahora. ¿Y los fans cómo los recibieron? Ay, con mucho amor y pasión, sí, sí, son muy cariñosos acá.